con esto, porque, fíjate, ayer que Vicente estuvo en la votación en la Cámara de Diputados de la Reforma Electoral, un pedazo de imbécil de nombre de Santiago Torreblanca, que es diputado del PAN, diputado plurinominal, por cierto, llegó a, pues, agredirlo, agredirlo verbalmente, ¿no? Decirle, cuidado con tus lentes, amenazarlo, ¿no? Haciendo referencia a este incidente tan lamentable en el que el junior y, pues, pseudoactor del Pelón Gomis atacó a Vicente Serrano en un restaurante. Bueno, lo confrontamos, lo confrontó Vicente y esa es, de todas formas, la realidad que tienen. Tú hablabas de unos momentos de la forma tan violenta en la que reaccionan. Vemos a un Lorenzo Córdoba también desesperado cuando hace sus intervenciones en foros, en las ferias internacionales del libro, se le sale el chipotle. De pronto se le sale el chipotle y esa es la actitud y la realidad de muchos en la oposición. De ese, yo lo platicaba ayer con los compañeros de Tengo Otros Datos, de esos dos, de cada diez mexicanos que no solamente no están en contra de López Obrador o no lo quieren, es, lo odian. Las encuestas determinan eso. Siete de cada diez mexicanos están, aprueban al presidente López Obrador. A uno no le importa y a los dos restantes lo odian con odio jarocho. Nos estamos enfrentando a un cambio definitivo de paradigmas. Una situación verdaderamente lamentable y, pues, me gustaría más bien preguntarte sobre los perfiles de estos personajes, ¿no? Estos personajes, Lorenzo Córdoba, Claudio X, el mismo Marco Cortés, Alito Moreno, el muchacho de Jesús Zambrano, en cuanto ya a una movilización, pues, distinta, más fuerte. Vamos, el mismo Lorenzo Córdoba, estoy hasta trabajando con esto de lo preocupante que es, el mismo Lorenzo Córdoba, hace algunos meses, amenazó con que iban a hacer una lista de los que apoyaran a la Cuarta Transformación. Y que cuando se fuera a la Cuarta Transformación, entonces sí verían. ¿Tenemos algo que preocuparnos de estos enanos mentales? Sí, pero mira, Toño, recuerda, es que esa lista, esa lista, recuerda, no la habló él solamente, ya la había tomado, lo había adelantado Claudio X González, pero claro que hay que preocuparse, tampoco hay que ser paranoico, pero hay que preocuparse, tú recuerda que los viejos, los viejos líderes del PRI, hablamos como Echeverría, como López Portillo, como Gustavo Díaz Ordaz, este, ellos tenían sus listas negras, tenían sus listas negras, desde antes de llegar al gobierno tenían, y en esa época, bueno, el país estaba en otra posición, eran convulsos, y hay que ver esas listas, ¿sí? Todos terminaban muertos, desaparecidos. Mira, todavía te voy a confesar algo, anoche estaba terminando este, un capítulo para ya te he platicado que el nuevo libro, pero mira, no, te prometo que los primeros meses del año próximo vamos a tener algo, algo bien, porque tengo que entregar mañana, más tarde, las primeras, fíjate, trescientos treinta y cinco cuartillas del nuevo libro, pero estaba leyendo como López Portillos, José López Portillo, este, tenía una lista de de los enemigos de su régimen, esas listas negras que tenía Echeverría, que tenían ellos, así son, Toño, en el PRI de los cincuenta, había una política, una policía política priista, que servía para reprimir, recuerda, ellos crearon los halcones, ellos crearon los grupos paramilitares, ellos crearon la contrainsurgencia, entonces, cuando hablan de esas listas, es porque siempre la derecha ha sido violenta en este país, siempre ha sido violenta, ellos están de acuerdo en que regresara otro día Sordaz, otro López Portillo, pero mira, este, digo López Portillo, porque la verdad era un tipo violento, era un tipo violento, estaba leyendo, por ejemplo, mira, todavía en su gobierno, se, hubo, este, un promedio de treinta vuelos de la muerte, en cada vuelo de la muerte viaja, este, desaparecían a unas diez personas, vivas o muertas, las tiraban en en el océano pacífico, trescientas personas, entonces, cuando ellos dicen que están haciendo sus listas negras, cuando Lorenzo Córdoba, cuando Claudio X González advierten que están haciendo sus listas negras, hay que tomarlo en serio, si ellos regresan al gobierno, va a haber una persecución política violenta, mira, hay que ver lo que dice Lili Tellez, o lo que hizo este diputado, con Vicente, o lo que hacen todos ellos, son violentos, ellos quieren ver sangre, si estuviera en ellos en este momento, nos desaparecían a todos, Toño, nos desaparecían, porque así son, porque así han actuado, si no tienen memoria, o los que la tienen, lo hacen para mal, así que sí, Toño, ellos son violentos, su naturaleza es violenta, el PAN es un partido violento, Calderón, mira, nada más, no hay que ir muy lejos, Calderón, pues, un tipo muy violento, pero Vicente Fox también, tú recuerda, quién, quién empezó la polarización nueva en este país, Vicente Fox con un grupo de empresarios, ellos armaron la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, ellos utilizaron todo el aparato del Estado para aplastar a Andrés Manuel López Obrador, y recuerda, ellos ya no se acuerdan, pero se lo recordamos, Carlos Salinas, más de seiscientos perredistas ejecutados, asesinados, si la derecha es violenta, Toño, así que, no, no, no hay que ser paranoicos, pero sí hay que tomarlo en cuenta, siempre, ¿para qué? Para que no regrese nunca, ese México de los asesinatos, de los desaparecidos, de los torturados, de los vuelos de la muerte, ese México no debe regresar nunca, el México en el que un legislador como Lili Tellez, como Cuadri, como el que tú pongas de derecha, usa la tribuna para amenazarnos, ese México no debe regresar nunca, Toño, ya tuvimos violencia suficiente, pero ellos son violentos, así que sí hay que tomarlo en cuenta, Toño. Lo tenemos que tomar en cuenta rumbo al dos mil veinticuatro, es algo que yo he planteado una y otra vez aquí, querido Paco, a propósito de las elecciones que se vienen el próximo año, que se vienen en dos mil veinticuatro, a propósito de las determinaciones, cómo es que, pues, no se va a conseguir definitivamente una reforma electoral en este sexenio, ya es un hecho, pero que nosotros como mexicanos podemos cambiar la historia ya en dos mil veinticuatro, y cuando lleguen esos que nos amenazaron, que fueron violentos, que votaron en contra del pueblo, que traicionaron a México, que traicionaron a nuestra patria, a pedirnos el voto una vez más, podamos decirles, lo siento, pero se les acabó el veinte. Y querido Paco, yo te quiero agradecer, estos análisis son siempre muy muy fuertes, qué bueno que lo podamos platicar, conversar, aquí en Sin Censura, es siempre muy interesante lo que nos planteas, nos das todos los datos y el panorama de lo que son capaces este trío de enanos mentales, pero pues te pedimos también que nos compartas tus redes sociales, esto me pone muy feliz que vaya avanzando ese libro, que hayas tenido ya un deadline ahí, listo, por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, mira, antes de dárselas, bueno, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, nada más tenemos que recordar que no hubo reforma, pero sí hubo, ¿sí? Hay en el plan B que se aprobó en la madrugada en la Cámara de Diputados, hay puntos bien importantes, la primera, el primero, mira, es la supresión, de la Junta Ejecutiva, la que controla a Jacobo Molina, porque ahí se manejan hasta los fraudes electorales, ellos controlan a todos los cines del país, o como les quieran llamarlo, ¿sí? La supresión de las juntas ejecutivas es fundamental. Y luego, tampoco tienen tanto de qué reírse, porque aprobaron la desaparición de algunos fideicomisos, reducir la estructura y ya aprobaron, aprobaron que no se necesita una reforma constitucional para eso. Aprobaron qué es lo que le aterra a los consejeros electorales, la disminución de salarios. Así que no se aprobó la reforma constitucional, Toño, pero sí hay una reforma, sí va a impactar, y en la entrada, el país se va a ahorrar, ya hay cálculos de entre tres mil y cinco mil millones de pesos. Así es, así es, hay alguna, vamos a ver, los asegúnes, inmediatamente después de que se votara lo que ya se pensaba, en efecto, tuvimos esto, pero yo me refiero ya al común denominador y a lo grande en cuanto a las reformas que son para el pueblo y por el pueblo, tendremos que esperarnos hasta que podamos correr y echar a estos traidores a la patria, mi querido Paco. En el 24, Toño, y nada más, mira, así como decían, preguntaban, ¿de qué se ríe la Barbie? Ahora hay que preguntar, ¿de qué se ríen esos diputados de derecha? Así es. Gracias, Toño, y te mando un abrazo. Gracias a ti, gracias a ti Paco. Que te vaya muy bien, amigo. Gracias, hasta luego. Ahí lo tiene usted, el gran escritor y periodista Paco Cruz, aquí, aquí en Sin Censura. Y bueno, vamos con más amigos, hay muchos temas todavía que platicar.